El Papa Francisco conmemoró la Pasión de Cristo con un acto en el Vaticano sin pronunciar homilia alguna y en total silencio, porque se trata del único día del año en que no se celebra una misa en memoria del Calvario de Jesús de Nazaret. En su lugar habló el predicador papal Raniero Cantalamesa, quien instó a los jóvenes a ir contra corriente y les pidió salvar el amor humano de la deriva trágica de la posesión según sus palabras. Con una cita de Juan el Evangelista, el apóstol más joven de Jesús, Cantalamesa advirtió a los muchachos que no amen el mundo tal como ha llegado a ser bajo el dominio de Satanás y del pecado, y en el que dijo desempeña un papel decisivo la opinión pública. Es lo que llamamos adaptación al espíritu de los tiempos, conformismo criticó el predicador, quien apuntó a unos versos del escritor anglo-estadounidense T.S. Eliot que dicen, en un mundo de fugitivos la persona que toma la dirección opuesta parecerá un desertor. El acto con el que se conmemora la pasión de Cristo comenzó con el Papa tendido por dos minutos ante el altar mayor, el único en el año en que no hay misa ni consagración pero sí comunión. Esta sugestiva ceremonia transcurre en una basílica de San Pedro del Vaticano poco iluminada y sin ornamentos por el clima de penitencia, y durante la misma se cantan pasajes de la pasión con la música y las voces del coro de la Capilla Sixtina.